Tú, como piedra preciosa Como divinación valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Por mi le hicieras mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero mujer Con sentida Por eso enlevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Con vir y tiene mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer y con sentida Por eso enlevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Mujer y con sentida ¡Gracias!